Mi nombre es Ana Karim Inés Lóbal Verde y soy estudiante de la institución educativa emblemática Francisco Antonio de Sela de Tacna. Para mí es grado poder participar de los Juegos Florales Nacionales Modalidad Virtual 2022, categoría B. A continuación voy a interpretar una hermosa canción titulada Yo Soy Peruano, del autor Miran Lúfix Valdivia. Yo Soy Peruana, amo a mi patria, no pudieron cambiarme el alma, ni por la fuerza, ni por las almas. Mi cincuenta no se cuesta nada, amo a mi patria, soy peruana. Soy la hermosa canción de todo el mar, los momentos más felices, los guarda quejan obsesión. Yo soy peruana, amo a mi patria. Yo soy peruana, amo a mi patria. Orgullosas de mis hermanas, las de la selva, las de muchas siervas Las de la costa y la gran lima, amo a mi padre, soy peruana Soy la gracia de cada mar, los momentos más felices Nos guardan aquella procesión, al dar la vida y esa manera Que se pase mi interior, rojo y blanco son los colores Que agrega mi corazón Tanto he sufrido, tanto he llorado Porque de ti te has empañado Dime este agosto, bebe, bebe Y cuando me has seguido en mi salón Amor y paz, ya soy peruana Soy meroica, si yo no me parla Gracias